Bueno, pues vamos a ver el tema 2, trata la existencia de la evolución y la cultura de la comunidad social. Bueno, el otro día ya veíamos un poquito que el campo de estudio de nuestras asignaturas o los procesos individuales en ese contexto social. El contexto social en el caso de ser humano son los otros, ¿vale? Nosotros entendemos por un grupo bien de referencia o bien simplemente nosotros con los que cumplimos, ¿vale? Entonces vamos a estar hablando hoy también en gran medida de los grupos y el sentido que tienen los grupos para ser humano. Y cumplen una función importante de protección de la persona frente a los peligros. De alguna manera ese funcionamiento en el grupo social asegura nuestra supervivencia y asegura nuestro éxito. Y ese éxito, el éxito que nosotros tengamos en nuestra supervivencia depende de la coordinación que tengamos dentro de ese grupo social, ¿vale? A veces esto es mucho más fácil de verlo porque nos vamos muchos años atrás en el tiempo cuando, por ejemplo, cuando había que cazar o encontrar un lugar seguro para sobrevivir, de la coordinación del grupo para poder conseguir la comida, dependía que sobreviviéramos o no. A lo mejor ahora no es tan visible que esa supervivencia dependa de esa relación del grupo, pero de alguna manera en continuación, es decir, hoy en día ya tenemos una estructura muy clara de cómo funcionan las cosas y entonces en ese sentido puede ser menos útil. Y el otro día también mencionábamos esto, el grupo plantea algunos beneficios por el mero hecho de pertenecer al grupo, pero también tiene unos costos. Pues aquí volvemos un poquito a incidir en esa idea. Sí, entonces la presencia de otros y la vida en grupo ha hecho que nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra conducta evolucione y que haya dado lugar a la capacidad para la cultura, entendiendo por cultura un conjunto de formas de adaptarnos a ambientes físicos y sociales concretos. Entonces, según el contexto en el que hayamos crecido hay una adaptación cultural a ese medio. No funcionamos igual o no hay desarrollo social igual en España que en Indonesia. No se hacen las cosas de la misma manera. Geográficamente las zonas son distintas, hay un clima diferente, hay una serie de alimentos que se pueden conseguir o no o una forma de cultivar que pueda haber más fácil o no. Vale, entonces si necesariamente esto ha ido determinando una evolución también distinta en nuestra vida. Antes hablamos de la función de formas de adaptación a ambientes físicos y ambientes sociales. Y a medida que las estrategias de adaptación se van consolidando, dentro de una comunidad se va creando una cultura y esa cultura se va transmitiendo de generación en generación. Es decir, uno no cae como del cielo en un planeta nuevo y tiene que aprender todo de cero, sino que esto ya se va aprendiendo en el proceso de socialización, pues ya nos dicen como los tenemos que comportar. Cuando uno va a una biblioteca, no te lo tienen como que explicar con 20 años, es algo que tú ya has integrado. Porque alguna vez en la vida tu padre te ha llevado a la biblioteca o como te ha llevado a la biblioteca, te dicen que hay que estar recibiendo. Entonces hay una transmisión de cómo se hacen las cosas en determinados y la cultura también me indica en cómo vamos a interpretar y cómo nos influye en el contexto social. Por ejemplo, ¿creéis que los ritos funerarios son iguales aquí y en el resto del mundo? No. ¿Qué es un ejemplo de una cultura que sea diferente a la nuestra? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Antes de aquí, aunque a veces tenemos encontrado maternizas y después empiecen a cambiar, es muy raro que alguien celebre una muerte con una fiesta. Aquí, ¿no? Y se podría acercarnos que alguien haga esto. Pero en Estados Unidos, o en Jaguar, que por otro día sí que se hace. Aquí no nos revimos a comer y a beber una vez en las celebridades generales, pero en ese sitio sí. O hay otras culturas en que se le dan como el paso a otra vida. De una manera como más lúdica que la nuestra, que está más temida de tristeza y demás. Que tú mencionabas en México. ¿Cómo se hace todo en México? En realidad. Entonces, si nosotros no conocemos nada de esto y vamos a México, vamos a Hawái y vemos esta manera propia de ellos, nos va a chocar. Porque nuestra cultura, eso no se hace así. Nuestra interpretación de cómo es ese ritual es totalmente diferente. Porque nos ponemos en un marco totalmente diferente. Bien, entonces, ¿por qué ha evolucionado el cerebro humano como lo ha hecho? Entonces, vamos a esto de los cortes. Bueno, ya os habéis empezado a ver ceregros, o cómo se divide el cerebro en otras asignaturas. Los que tengan diferentes elementos, tipo de dirección, o tiene que algo de arse. Pero básicamente, por hacer una división así como muy, muy, muy básica, nuestro cerebro tiene tres partes. Aquí es la parte del tal y cerebral, como veo las funciones básicas, donde tenemos que estar pensando cómo respiramos y cuando dormimos. Es decir, son ciclos y son procesos que se regulan automáticamente. Esa es la parte con el más central, sistema límbico, cerebro emocional, que le llaman también, en fin yo, con un poco las teorías y los autores. Y esas tres partes son como un poquito más compartidas con los aspectos. Entonces, empezar a encontrar la diferencia es en el miocorces. El miocorces es la parte del cerebro que nos permite el desarrollo de funciones con actividad, es más compleja de su razonamiento, su administración, pensamiento o razonamientos espaciales. Las especies no hacen eso. Esto es propio. No hay aportes, pero la serie nombrada es más propia del concepto frontal. Ya le entiendo también qué partes del cerebro se le encargan de cada cosa. Aunque a veces no hay una distinción tan tan pura, sino que son distintas áreas que se alinean para una función. Pero bueno, en general, lo que nos tenemos que hacer es una idea del cerebro córtex, que encarga de funciones, como mucho más complejas a nivel cognitivo, y que son diferentes datos. Y tenemos dos hipótesis explicativas de por qué no se cerebrado evolucionada de funciones. La primera es la hipótesis de la inteligencia ecológica, que nos viene a decir que el cerebro evolucionó con una necesidad de resolver problemas técnicos. Y tenemos dos problemas técnicos que tienen como buscar alimentos, cazar, o desarrollar herramientas, que hoy en día serían más complejas que éstas. Y nos estamos hablando de cuando, en ese cerebro evolucionó con formas económicas. Que es para poder desarrollar mapas mentales complejos y desarrollar técnicas que nos permitan cazar, o tener comida, necesitan más capacidad de residuos, necesitan más procedimientos, y las capacidades que se originan así se aplicarían después a las formas sociales. En esta hipótesis, primero están los problemas técnicos y luego esas capacidades se aplicarían a los problemas sociales. Un poquito, la siguiente, la de la inteligencia ecológica nos dice un poco lo contrario. Que las principales funciones de la inteligencia era la solución de problemas sociales. Entonces, lo más importante era mantener al grupo unido. Porque nos ayudábamos a la supervivencia, ese soporte y demás. Entonces, si lo más importante era mantener al grupo unido, el grupo también es el que se encarga de enseñar y ayudar a que adquiramos las habilidades técnicas y que atendamos los problemas que tratábamos de resolver según la hipótesis anterior. Bueno, pues cómo cagar, cómo tener comida, que son necesarios obviamente para la competencia. Y eso lo hacemos a través de la observación y la comunicación de otros. Pero, entonces, hacemos aquí de los problemas sociales en lugar de los problemas técnicos. ¿Cuál es la habilidad es lo más importante entre la hipótesis anterior? Bien, a raíz de este estudio, perdón, a raíz del estudio de Dunbar, que es otro autor, se sufre una tercera hipótesis. Como veis, os decía, la hipología social es un poquito galerada. Tenemos una hipótesis anterior de una cosa, tenemos la que es de la contra y siempre viene otro que dice, pues, Dependent. En este caso, el que dijo Dependent fue el Dunbar. Dependent fue comparar el tamaño del cerebro de varias especies para ver si fueron las demandas ecológicas o bien las demandas sociales las que provocaron el aumento del cerebro en nuestro cuerpo. Entonces, él acaba de comprobar cuál era la hipótesis anterior y será la verdadera. Y lo que él encontró fue esa correlación entre el tamaño relativo del neocórtex y el tamaño del grupo en que viven los individuos y la complejidad de las relaciones sociales. Es decir, para mayor volumen del neocórtex, mayor capacidad que tenemos de elaborar y procesar esas relaciones sociales. Vale, sería como, si cogemos un ordenador, la RAM es la memoria de precisamente, ¿no? Lo estoy clicando. Sí, ¿no? Vale, pues, según la cantidad de RAM que tengamos, podemos procesar una cantidad de información, ¿vale? Entonces, tenemos el cerebro más amplio, entonces podemos procesar una mayor cantidad de información que tiene que ver con esas relaciones sociales. Vale, entonces, él plantea la hipótesis del cerebro social. Si os maneja la luz, lo podemos bajar un poquito, ¿eh? Además, quizás no se den más a ver, pero para eso tenéis que bajar, cerrar ahí la ventana casi que... Bueno, entonces, seguimos con Dumbar. Él plantea esta hipótesis del cerebro social, que está un poquito a medio camino entre las relaciones y el cerebro. Bueno, entonces, seguimos con Dumbar. Él plantea esta hipótesis del cerebro social, que está un poquito a medio camino entre las relaciones y las dos. Pero puedes buscar una silla... Sí, yo creo que si llamas a alguna clase, te dejarán unos robados. Vale, entonces decía que la correlación se debe a que el volumen del córtex es un límite a la capacidad de procesamiento de la información, ¿vale? Podemos utilizar esa metáfora de los robados, pero es una capacidad X, y entonces esto va a limitar el número de relaciones sociales que podemos mantener a nuestro tiempo. A lo mejor vamos a mantener las relaciones sociales profundas con mil personas. Vale, aunque el Facebook diga que tenemos mil amigos, realmente esto sería imposible de mantener realmente. Y el tamaño de mi córtex también se relaciona con la madurez más rápida, ¿vale? Porque si la ocupamos en como nace un bebé, el tamaño de su cabecita, pues es como una cosita así. Y nuestra cabeza hoy en día, en nuestro cerebro, no es una más grande. De hecho, ya nacemos con lo que son los huesos de la cabeza sin acabar de unir, porque nuestro cerebro necesita seguir desarrollándose. Es igual que tenemos una de las especies que nacen más inmaduras, hacia la madurez. Si ustedes con periodos de inmadurez más largos, tienen también un neocórtex mayor. La parte de esa maduración se hace una vez que nos... Cuanto más hay que aprender y más largo es el periodo de inmadurez, mayor es el tamaño del neocórtex. Esta es la idea por la que nos tenemos que hacer. Y esto apoya la hipótesis de la inteligencia social y a su vez tiene dos versiones según cómo entendamos la selección natural. Si me invitáis, paradme a hacer alguna pregunta. Vamos bien por ahora. Bien, entonces, tenemos la inteligencia masiabélica, que enfatiza la necesidad de manipular a otros para obtener beneficios. Entendamos la manipulación no en un sentido retorcido y terrorífico, sino más bien como la competición por los recursos. Hay una serie de recursos limitados. Y si mi supervivencia depende de si comes tú o como yo, va a tener una competición. Entonces, a veces hay una competición para obtener los recursos y los beneficios para yo poder seguir adelante. Es decir, la protección natural se basa en la hipervivencia del individuo y eso posibiliza la patalección. Entonces, seleccionarían aquellos rasgos o conductas que favorezcan la propagación genética de una generación a la siguiente. Y en un nivel solo genético, entonces, que es donde estamos poniendo un poquito más el acento, el individuo va a hacer todo lo posible para reproducirse con éxito y para ello va a intentar superar y manipular a otros para asegurarse de ser supervivencia. Y la inteligencia social da día la misma importancia a la manipulación y a la cooperación. Entendiendo por cooperación, esta necesidad de mantener al grupo unido y coordinarse para lograr esas metas comunes. Y a esto le llamamos conductas prosociales. Son esas palabritas que nos tienen que empezar a generar. Por general, no nos van a preguntar por conductas prosociales, no nos van a dar la definición. ¿Vale? Prosociales, aquellos que trata de que el funcionamiento del grupo se mantenga o el otro día hablábamos de conductas prosociales cuando estábamos mencionando la parte de que si me están, por ejemplo, marginando y mi valor relacional baja, voy a tratar de poner en marcha conductas que me ayuden a mantener el vínculo y la ganación. Entonces, el objetivo desde esa perspectiva es aumentar al máximo la eficacia biológica inclusiva. O dicho de otro modo, mucho más sencillo que en mis genes fácil de la generación siguiente. Entonces, cada vez se define más que la selección natural actúa en varios niveles, no sólo en el nivel genético. Por una parte está el asegurar la supervivencia. Obviamente, para pasar mis genes a la generación siguiente, tengo que sobrevivir y no se acabó ahí todo. Y no sólo vale con que sobreviva, es que tengo que sobrevivir en tiempo suficiente y eso tiene que ver con coordinarme con otros para poder sobrevivir. Entonces, la selección natural actúa sobre aquellos rasgos que van a comentar esa conducta prosocial que asegura, sinceramente, un grupo y que haya su supervivencia más agradable. Entonces, conclusión, es tan importante la cooperación y la competición. Las dos. Las tres. Y de hecho, hoy en día, seguimos teniendo ambas tendencias de conducta. Porque a veces funcionan unas y a veces tenemos que utilizarlas otras. Entonces, cambiamos un poquito de tercio y nos vamos a hablar de la evolución de los procesos sociales. Y nos encontramos otra vez con Fiske, que era una autora que ya habíamos nombrado en el capítulo 1. El otro día simplemente mencionábamos así con un poquito por encima los cinco motivos. ¿Cuál era el motivo más importante según sus artistas? ¿Recordáis? Perfecto. Vale. Pues ahí ya, esa pregunta que estamos en estos años, tendréis ahí unas definidas para finalizar. Bien. También son importantes en general y suelen caer muchas veces preguntas en torno a los cinco motivos de sus artistas. ¿Vale? De lo que vamos a hablar justamente ahora. Bien. Entonces, el de pertenencia tiene que ver con que necesitamos estar en relación y pertenecer a grupos sociales para poder sobrevivir. Pero no solo ya para una parte estrictamente de supervivencia, sino también para un bienestar emocional y que podamos estar en general bien y relacionarnos bien. Necesitamos una cierta cantidad de relación social que pertenece a grupos. ¿Vale? Nadie puede vivir completamente aislado de absolutamente toda persona. El siguiente es el de comprensión. Las personas necesitamos tener un cierto conocimiento, una cierta comprensión de cuál es la realidad que nos rodea, en qué mundo vivimos, cómo funciona el sitio en el que estoy. ¿Vale? Los otros ahora, por ejemplo, sabéis cómo funciona vuestra vida en el día a día, cómo se vive aquí en este país o en esta ciudad. Imagínate que de repente os cogemos ahora y os trasladamos y os dejamos en Sudán. Bueno, y ahí no tenemos la misma estructura, no sabemos, pero dicen una cierta idea, porque algo hemos oído por la televisión o algo nos ha cortado, hemos visto alguna película que dice un poquito de ahí a ahí, pero a lo mejor no tenemos ni idea y entonces todo es nuevo. Y si dejo ese es el caso, ¿cómo que habéis estado sintiendo en un lugar que acerratáis de repente y es todo diferente? Se vienen cansados, impulsos o agresivos, porque hay muchas veces una conexión miedo-agresión. ¿Vale? A veces mostramos la rabia, pero a veces estamos de fondo acojonados perdidos. ¿Vale? ¿Por qué los perrillos estos chiquitines evitan de labrar y mostrar tanta ansiedad? ¿Por qué no? No sé, son pequeñitos, son enormes, ¿y qué les queda? Labrar y hacerse los grandes, a ver si así es un perro grande, me dejan paz. Pero de fondo lo que hay ahí es un miedo. Podéis encontrar todas estas emociones. ¿Vosotros aquí en el funcionamiento diario sentís eso? Normalmente no, porque tenemos una comprensión de cómo funciona el medio. También esta comprensión es importante para una construcción compartida de la realidad. Por ejemplo, yo si os digo, vamos a hacer una cena final de curso. Imaginad que os planteo esto. No tengo que explicaros cómo es una cena final de curso, ¿verdad? Entra más o menos dentro del esquema lo que es una cena de curso. ¿Vale? Entonces no tenemos que explicaros de curso. Bien, el motivo de control, que es el tercero, nos impusa a sentirnos competentes y eficaces. A veces necesitamos tener un cierto sentido de que tenemos control sobre lo que nos sucede y sobre lo que hacemos. ¿Vale? Por ejemplo, si entramos en un trabajo nuevo y no tenemos experiencia. Es un área que nunca hemos tocado. ¿Vamos a tener sensación de control? Simplemente no. ¿Y esto cómo nos va a hacer sentir? ¿Seguro? ¿Aprendido? 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 Efectivamente. Y también nos puede generar mucho más estrés. ¿Vale? Porque no tenemos una sensación de control. ¿Vale? Yo voy por ahí y voy como puedo, pero no me siento contenta. No tengo la capacidad o con las herramientas, o con el cliente suficiente. Necesita una sensación inferior de control. Y muchas veces en una depresión, les pongo también una sensación de que haga lo que haga, igual. Y una sensación de control. Tengo que ni guiar a la bebida. Que más o menos, ni mejor también, no es simplificar. Necesita una cierta sensación de control. En cuanto a la potenciación personal, nos referimos a sentirnos especiales de alguna manera. ¿vale? Sentimos significativos e interesantes o miembros de algo respetados de alguna manera por el grupo con una cierta relevancia. No es un motivo de relevancia, de nada, pero sí, pues en nuestro grupo de amigos sentimos que somos valorados, o en nuestra familia, que somos una persona significativa e importante, ¿vale? No hace falta cosas fundamentales y en el motivo de confianza nos estamos refiriendo a sentirnos a gusto con el mundo y esperar cosas buenas, ¿vale? Tenemos que realmente nacernos con una tendencia a pensar que podemos confiar en los demás. Cuando esto está dañado, encontramos una multitud de trastornos como base, porque ha habido un daño a nivel del apego en las primeras relaciones normalmente de algún tipo, pues entonces empiezan a generarse credencias de la persona, de cada vez que solo puedo confiar en los demás, o me van a hacer daño, o tengo que protegerme, bueno, si son credencias que todos me van a tener en cuenta, me dicen que la persona que tiene ha cambiado algo a nivel de la gente. Lo que he mencionado ahora del apego no es estrictamente de esta asignatura, pero obviamente está ahí, ¿vale? Si lo que yo he recibido de mis padres no ha sido una relación significativa, en las que he tenido en las que he tenido que dar, en las que no he sido querido, pues ahí empiezo a darme cuenta de que no puedo confiar. Y si no puedo confiar en las personas más importantes para mí en el mundo, que en principio son mis padres, a ver qué me puedo confiar en las personas. A ver, el niño no hace un razonamiento lógico de este tipo, pero sí, implícitamente sí. Si, por ejemplo, esto está bien, vamos a tener, vamos a ser más adaptables, vamos a ser más cooperativos, ¿vale? Pero siempre con una sensibilidad a la información negativa, vamos a tener una sensibilidad, ¿vale? Porque tampoco somos también pacientes. A ver, no vamos confiando ciegamente en las personas y nos vamos abriendo un canal y contando nuestras cosas más íntimas al primero que conocemos todos. ¿No? Y de hecho, si os habéis tropezado con alguien, ¿qué hace esto? ¿Os ha aparecido nada? Y no, ahora esto es algo que nos choca. ¿Vale? Entonces siempre tenemos una hipersensibilidad y esa enfermedad ser negativa, pero una cuestión es una supervivencia emocional casi, casi óptima. Y entonces la adaptación al medio implica tener motivación para estar y mantenerse en el grupo por una parte y capacidades y mecanismos para coordinarse con otros, ¿vale? Tenemos que tener las dos partes. ¿Dudas o preguntas de lo que nos dice Fiske, de los motivos? Vale. Pues seguimos entonces, acordad que esas son preguntas de salud. Bien, ahora nos vamos a encontrar con otro, esto viene un poquito más adelante, así que olvidamos un ratito la pantalla. Nos vamos a encontrar con otro autor importante que es Goumeister, y él lo que nos hace es una aportación a la pregunta de si somos animales hacia el ejecutivo. Entonces, la evolución de la vida social, que cada vez es más compleja, lleva consigo nuestra capacidad para la cultura. Entonces, la aportación de este autor, Goumeister, al debate de si es la naturaleza o es la cultura, lo que él aporta como elemento clave y que nos tiene que quedar así como más clarito también, es que la cultura forma parte de la naturaleza. Y también este autor defiende que si el cerebro se ha desarrollado para permitir capacidades cognitivas más complejas y también la cultura, es porque de alguna manera estas favorecen la supervivencia y la reproducción. Y a lo largo de la evolución se han ido incluyendo y seleccionando aquellas cualidades o aquellas características que nos han permitido un mejor funcionamiento y la cultura es una de ellas. Bien, ahora sí quedamos a la tanta y entonces la cultura nos favorece el progreso acumulativo, es decir, el conocimiento se va subiendo y almacenando y se va transmitiendo de generación a generación, no tan que no se esté dejada. También la cultura nos favorece tener una división del trabajo, una división de roles y una mayor especialización porque podemos coordinarnos. Y porque si queremos conseguir, por ejemplo, funcionar en una empresa y que podamos conseguir, que hagamos una empresa de construcción de coches, tiene que haber una división de roles. Esto es un trato de un conocimiento cultural. O una de un sistema familiar, que no nos queremos ver algo tan complejo. También hay una división de roles. La cultura nunca es genético, siempre hay definición de generación, ¿no? Sí. Es aprendido. ¿Vale? En nuestro caso, ¿vale? Porque, bueno, en nuestro caso y siempre en nuestro caso. Pero algo que vemos que una especie hace, por ejemplo, si vemos una tortuguita que nace en la playa, según habla el huevo de la tortuga, ¿qué hace? Se va al mar. Y no necesitas que esté la mamá tortuga diciéndole, ahora hijo mío, vamos a correr al mar para sobrevivir. Esto ya sabe si programa genético. Pero nosotros, sobre esto, somos diferentes. La cosa que ya está haciendo más, tiene una mayor influencia genética, pero lo que es el aprendizaje de cómo movernos en este entorno concreto es algo que aprendemos de otros. Y, si mismo con lo que estábamos, la diferencia de roles también favorece la cooperación y el beneficio. ¿Vale? Porque es un plan, a lo mejor, si cada uno tiene su tarea, si tenemos claro que es el CAG, pues el grupo de amigos, si vamos a organizar, hagamos una estrella de solteros. Siempre hay el que es el más líder, y el que coge el teléfono enseguida y empieza a llamar a los sitios, y el que se encarga, es buenísimo, planificando un poco todas las actividades y va a hacer esa parte. Y entonces hay como una división de roles. A ver, que no se hayan nombrado con una etiqueta, pero es algo como que ya, a veces, está difícil y lo hacer. Pero es sinceramente, hay que hacer. Y la cultura es una estrategia también de adaptación al medio. Surge de la integración entre el individuo y el ambiente, por lo tanto, en cada ambiente y contexto concreto, va a haber unos matices culturales diferentes. No celebramos las cosas de la misma manera aquí que en otro lugar, no tenemos los mismos rituales que hablábamos de celebrar aquí y en otros lugares del mundo. Cada cultura tiene su facultad de la vida. ¿Cómo se lo desea lograr los gallegos cualquier cosa que hemos conseguido en los calendarios? Efectivamente. Y esto es muy de la dura gallina. ¿Qué hacemos? No vamos a comer, o vamos a cenar. ¿Cuántas fiestas gastronómicas hay en Galicia? Milítico. Milítico. Es una pasada. Tú coges el calendario de fiestas gastronómicas que hacen el verano y casi no hay día que no haya una en algún lugar. ¿No? Y en otros lugares no es tanto a través de la comida. ¿Sí? Bueno, pero esa tiene otra cosa. ¿Vale? Los gallegos celebramos mucho con la comida y mucho con el estar, el comer y el beber y pasar el tiempo alrededor de una mesa. ¿Cuánto dura una cerveza gallega? O sea, aquí te vas a una fiesta en la idea y eso no termina. Es un... Si estuvieras de sábado por la mañana y no acabas hasta el domingo a la noche. Y casi te quieren decir que te quedes también a dormir. Y esto es muy bien. A ver, los gallegos tenemos que estirar la misma manera. Bien. Entonces, portando un patrón de prácticas y significados compartidos, si te invitan a la aldea, ya sabes lo que hay. Sabes lo que significa. Todos lo sabemos de aquí. Que más y que menos tiene aldea o ha habido alguno acercado. ¿Vale? Y están transmitidos... Y están transmitidos... Y están transmitidos... Y están transmitidos... Y están transmitidos y que incluyen la respuesta del individuo o grupo al ambiente. ¿Vale? Entonces entendemos que las diferencias culturales tienen que ver con cómo las diferentes personas de diferentes lugares se han ido adaptando a ese ambiente concreto en el que nos ha atacado y según los problemas de cada ambiente se crean soluciones también. ¿Vale? Ahí tenéis que echarle un vistacillo al cuadro 2-2. Se lo voy a parar ahora. Pero sí que... Sí que luego tenemos como algo más o menos importante. Y otra preguntita. Déjame, si os preguntáis en el ser humano, ser el único... ¿El único que tiene capacidad para la cultura? Sí. No. Perfecto. O te quedo otra vez un millón más para la probada. ¿Vale? Aunque es verdad que somos la especie que tiene una cultura mucho más compleja, por ejemplo los primates también. Cómo obtienen el alimento o algunas herramientas que han desarrollado para obtener ese alimento son diferentes. ¿Vale? Y eso tiene que ver con eso. Pero lo que sí que es diferente en el ser humano de otras especies son las habilidades cognitivas como el lenguaje verbal, para comunicarnos, y esa capacidad de innovar a partir del conocimiento que ya tenemos. ¿Vale? Entonces hay un efecto de mejoras en el retroceso, pues seguimos siempre, por ejemplo, hoy en día no tendríamos que pensar cómo hacer un coche, no cualquier día no es cero. Por ejemplo, un conocimiento tiene una evolución, pues se sigue innovando desde ahí. No volvemos a construir la verdad. No se refiere. Y partimos siempre de lo que ya hay. Y a esto se le llama el efecto trinco. ¿Vale? Con el efecto de los retos de los retos de los retos de los retos. Y otro de los beneficios de la cultura es ayudarnos a manejar las relaciones, la complejidad de las relaciones. Porque de alguna manera se institucionaliza o se normaliza o hay ciertas normas de comportamiento o incluso de etiqueta de cómo se funciona en determinados contextos. Entonces eso ya lo facilita porque no tienes que decir, bueno, pues tengo un evento de no sé qué tipo y tengo que empezar a investigar a ver cómo se va un evento de ese tipo. ¿Vale? Uno más o menos sabe que si invitan a una boda, pues no vaya en chándal. Independientemente de que vaya más elegante o menos elegante, ¿no? Pero normalmente uno no va en el mismo paquete, ¿no? Boda con chándal. O sí. Normalmente no. A menos que creen que es una boda temática deportiva. ¿Qué vas a decir? Nada, nada. Era eso. Claro, a ver. Si nos dan otro contexto diferente y es una boda ambientada en el pan oeste, pues ya nos ponemos el distraz. Y perfecto. ¿No? Pero si nadie te dice nada de cómo va a ser esa boda, uno a qué... ¿de qué tira? ¿De qué recursos tira? Pues va a ser un tracé o un tracé o un tracé. Y si llegas allí y resulta que todo el mundo está de vaqueros, el trasto choca. Porque no te entra en el espacio. Claro, pero tiene que ver con la cultura. Entonces tú ya no tienes que pensar cómo hay que hacerlo. Pues es como que ya está ahí. Porque tú lo has... Te mamó desde la cuna, pues más o menos, ¿no? Porque has crecido desde como tus padres iban a eventos o te llevaban a eventos y te veías como a la gente. Y la boda es un tipo de distinta también. También tiene grupos culturales. Y según el grupo social tiene una cultura de de cómo se viste. Por eso las distintas tribus tienen distintas maneras de vestir. O sea, si tú ves a una persona vestida íntegramente de negro, con el pelo súper negro, un rímel del supermarcado, ya no hay etiquetas en el grupo. Si ves a alguien completamente rapado y con una cresta, también, ¿no? Es a alguien con flores, un vestido vaporoso, de no sé qué manera. Inevitablemente también lo asignas a una persona. Porque efectivamente es así. Bueno, pues vamos con la parte de la que también hay muchas preguntas, ¿vale? Que son las dimensiones de la valoridad cultural de este autor, que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero algo así como ustedes, ¿vale? Como no lo vais a tener que pronunciar, no se importa que lo tenemos con cómo se escribe. Bien, entonces, este autor trata de identificar y escribir las diferentes culturas situándolas en una serie de dimensiones, ¿vale? Que permiten compararlas y aguantarlas. Y esas dimensiones son, en una escala que va a invertir, el idealismo entre el clínico, la distancia de la escala baja alta, el masculino femenino, mayor ubicación de la incertidumbre o menor, y la orientación temporal, si es más hacia el largo plazo, o hacia el cuajero. ¿Vale? Estas son las dimensiones de esta historia. Lo que más nos va a interesar a nosotros es la primera, ¿vale? Sobre esta, esta tiene que quedar muy clarita porque va a haber muchas preguntas en torno a ella, pero porque también nos vamos a ir encontrando en muchos otros momentos en otros temas. Vamos a estar mencionando el individualismo y el colectivismo hasta casi la hora, ¿vale? Entonces, es la que más deberá parar. En el manual, si lo habéis leído, nos viene como un poco explicado, un poquito del individualismo y un poquito del colectivismo. Y todos los casos es como un poquillo mezclado. Yo lo voy a explicar, primero, todo lo que tiene que ver con el individualismo y luego todo lo que tiene que ver con colectivismo, para que nos quede así como lecciónita bien claro. Y los cuadros que tenéis ahí, el 2-4 y el 2-5 son como una especie de resumen de qué va cada uno de ellos. Vamos a empezar ahí y luego mencionaremos un poquito de las otras dimensiones. Bien, entonces, la dimensión de individualismo-colectivismo trata de reflejar el grado del regarismo, es decir, de la tendencia que tenemos a agruparnos en grupos, salga la redundancia o en colonia, y la relación entre el individuo y el grupo en las diferentes partes, ¿vale? Entonces, es de lo que va a saberlo. Y es una dimensión definida en términos de independencia emocional de grupos, vamos a ver que hay una diferencia entre si tiene más al individualismo el colectivismo, en cuanto a que son más independientes o más funcionados, en cómo se organizan y cosas así. Vamos primero con individualismo en todo. Si yo os digo individualismo, ¿qué se os viene primero a la mente? ¿Qué cultiva? Como por excelencia, que podría ser la representación de la persona que funciona a nivel individual propiamente. La cultura americana es casi como la más clara, ¿vale? Entonces, son culturas en las que los vínculos entre los individuos son laxos, ¿vale? No están ahí como muy fuselados con el grupo y se espera que cada cual cuide de su familia y de sí mismo. Y de eso, muchas veces hay esta idea de que cada uno es responsable de su propio destino, o que si tú te lo trabajas puedes llegar a donde quieras. Y todo el acento está puesto en el individuo, en la persona. ¿Vale? Entonces, pues, serían culturas industrializadas de occidente, o puedes pensar en los Estados Unidos como el máximo exponente para acordarnos de su casa. Bien, ¿cómo representa, cómo es la representación social del yo de una persona de una cultura individualista? Pues va a enfatizar mucho más al individuo como autónomo e independiente, ¿vale? Yo soy el responsable de mi destino, de lo que me pasa. Y los individualistas se describen a sí mismos en términos de rasgos personales. Pues yo soy eficaz, o yo soy el director, o no sé qué, o soy la secretaria de los sexuales. Pero como destacando esa parte de lo que ellos son. ¿Vale? ¿Se me cierra algún otro ejemplo? Sí, ¿me cierra algún ejemplo también? Claro, a ver. El marzo de libros, ¿no? 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 El marzo de libros. ¿Parible de libros? El marzo de libros es una flecha. No le sé. Hmm, depende, porque... Ahora vamos a ver, ¿no? Que hay un sesgo que es el de egocentrismo. Entonces... Eh... Tiene una manera muy particular de explicarse los éxitos y los fracasos. Generalmente, las personas de la cultura individualista. Entonces, si tengo éxito, es porque yo lo hago. Yo tengo las capacidades, o yo soy buenísimo en esto, y si no me sale, pues de forma de fuerza. O de otro, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, es como una madera como muy protectora en cuanto al sol. Lo que yo considero es mi dedito propio, lo le das por eso. Efectivamente. Claro, eso cuando veamos el tema de atribución vamos a ver cómo nos explicamos las cosas a nosotros y tiene mucho que ver con esto. ¿Dónde pongo la responsabilidad? ¿En mí? ¿En el otro? ¿En la suerte? ¿En la FARC? Entonces, claro, una persona individualista si saca un 9 en el examen, ¿qué va a decir? Se lo he currado, se lo he notado, se lo he mucho, y si saca un 4, esa es muy estándar, ¿no? Es el profesor que me tiene una niña la mano, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para probar. Bueno, pues vamos a ver que hay un poco pues esta tendencia a lo que se presenta. Y también las culturas individualistas prefieren no juzgar a las personas y si lo hacen es en base a atributos personales, ¿vale? Como podría ser el físico. El profesor físico, las culturas individualistas también vemos que es una cosa muy importante. Se da muchísima presencia. Pero, en general, no hay tanto juicio. Si se hace, se hace en términos de atributos personales, no de pertenencia. Es un matrimonio. Y también, como son más individualistas, favorecen la pertenencia del individuo a más endogrupo. No se vive tan mal que formes parte de 5 asociaciones y 10 grupos de amigos. Estoy poniendo un enfoque súper exagerado, ¿vale? Pero, hay como más flexibilidad, es mucho más largo, no puede traficar a muchas cosas ni se ve como algo desnormalizado. Hay menos conformidad, en el sentido de que tenemos menos seguridad es todo. Menos confianza de identificación con el grupo, porque yo no puedo identificar con varios y no pasa nada. Y menos diferenciación en la relación con endogrupo y exogrupo. No hay motilic estar marcado. Vamos a encontrar lo contrario en los colectivistas. Si ya utilizamos un poco esa palabra como ilustración de lo que nos vamos a encontrar, el colectivo, el grupo, va a tener una relevancia fundamental en la cultura colectiva. ¿Vale? Entonces, en este tipo de cultura las personas se integran en endogrupos fuertes, es decir, cuando hablamos de endogrupos es mi grupo. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a estar hablando de endogrupo como mi propio grupo y exogrupo. Eso es lo que tenemos. Entonces, la persona se integra en endogrupos fuertes que le dan protección a cambio de lealtad. Las socias asiáticas, latinoamericanas, etc. hay una tendencia más al colectivista. ¿Cómo creéis que va a ser la representación social del colectivista? Si hago esto, puedo beneficiar más a toda la clase, por ejemplo. ¿Y cómo me voy a presentar yo? Si yo soy colectivista. Si como individualista era, yo soy esto como otro, como una pareja. Y aquí me salen de esa pertenencia, ese plural. Entonces, pertenezco a, soy parte de, soy de los Sánchez o soy de los no sé cuantos. Pues va a haber un lenguaje más en este sentido. Y también suelen describirse en términos del grupo o del rol que ocupa. La relación individualista, además de función del rasgo. Al explicar su conducta, concurren en un sesgo contrario a los otros, en el de molestia. Entonces, un colectivista que saca uno del examen, ¿qué va a decir? Para que me ayudaron a estudiar más o a entender el trabajo. Por ejemplo, era fácil, con suerte, tuve un buen día, pero como si fuese algo así como más del azar. Y si saca una mala nota, ¿cómo la va a escuchar? La culpa es mía, va a ser algo como más personal. Pues ni si es insistiente, no me esforcé. Vale. Si me paramos solo a pensar en cómo impacta esto a la autoestima, si solo me atribuyo los fracasos y los éxitos no dependen de mí, cogemos un poquito más, ¿no? Claro, a ver, esto no significa que las culturas colectivistas tengan una autoestima tristísima y colectiva, ¿eh? Claro, pero sí que hay esa tendencia. Pero tengo que ver esto como tendencia, no como absolutismo. Desde que estamos en una cultura más de corte individualista, y en otras formas, no significa las personas que están. Entonces, nunca hay una única explicación. Nato en Estados Unidos, pues ya está. Todos los dos son niños y las personas. Muchos factores que las entienden, como yo no explico. Aunque culturalmente hay esa tendencia. ¿Se entiende bien? Bien. Seguimos con los colectivistas. Son más propensos a prejuzgar por los grupos de pertenencia, ¿vale? Si se hace saliente la categoría de que eres de los Rodríguez. Ser de los Rodríguez tiene una connotación. Entonces basta que te caractericen como de los Rodríguez para que ya te cuelguen la lista completa y aprilio. Son más propensos también a favorecer la pertenencia a pocos endogrupos. La pertenencia del grupo es tan fuerte que normalmente se comenta que sea un grupo, digamos, más de dos, ¿vale? Y hay mayor también compromiso con el grupo individualista que puede mover como más fácilmente, pero con el civismo el grupo tiene un valor muy, muy importante. Vamos a invertir mucho en el grupo también. Y se fomenta mucho la armonía y la coerción de ese grupo, ¿vale? Porque forma parte de la identidad. ¿Se entiende bien el liberalismo y el civismo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Vamos con la distancia jerárquica. Pues cuando hablamos de distancia jerárquica nos referimos al grado en que las personas con menos poder, ojo, las de menos poder esperan y aceptan que el poder se distribuya de forma desigual. ¿Vale? Entonces todos los grupos requieren para funcionar un cierto grado de jerarquía. En toda jerarquía pues hay un cierto líder y luego un reparto de errores, lo que sea. Y más o menos está bastante claro. Entonces las culturas se diferencian en función de las diferencias jerárquicas dentro del grupo. Va a haber algunas en las que está como muy claro quién es el líder y luego están los demás que se encargan de otras cosas y otros en que a lo mejor pues va a haber más flexibilidades, que el líder pues puede variar en función de la tarea o la ciudadanía. O pueden coexistir varios. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, lo importante. Esta está en la página de 52 de Semana de A7 del IV. Culturas con mayor distancia jerárquica llevan a una mayor diferenciación de los individuos. ¿Vale? Y usan rasgos individuales fijos, por ejemplo, el género, como criterios para determinar la posición que cada uno tiene en la jerarquía. ¿Vale? Sí. Culturas con alta distancia jerárquica llevan a una mayor diferenciación de los individuos. Y si usan rasgos individuales fijos, pues en género, para mantener esos criterios de la posición de cada uno en la jerarquía. ¿Vale? Los hombres ajenas, todas las mujeres en la jerarquía. ¿Sí? No te salgan rasgos. ¿Vale? El otro día poníamos el ejemplo de que las mujeres de semana no pueden conducir. ¿Vale? Ahí tenemos el ejemplo de una distancia jerárquica alta. ¿Sí? La jerarquía alta. Y todo esto es el ejemplo de un ejemplo de 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7. De lo que puede hacer una mujer y lo que puede hacer una mujer. Y totalmente distinto de que me voy a pensar una cultura como la nuestra. Ahí se lo intenta, lo que no me puede, y lo que tiene la empresa también. Vale, no es tarde, no es tarde, no es tarde, no es tarde, no es tarde. Bien. ¿Y atrás de la bicicleta hay muchos más detrás? No, no es tarde. ¿Y los cuantos de nuestro mando? ¿Y atrás de la pobreza? Sí. Están los que tenemos el poder, y los otros, que son el buen momento. Bien, pero hay un líder que tenemos el que tiene un poder. Depende, ahora voy a quedarlo. A lo mejor hay un líder muy, muy, muy marcado, o están repartidos. Pero, bueno, posiblemente hay una división bastante clarita del conocimiento a las cosas. Bien, entonces, culturas con baja distancia jerárquica, que sería lo contrario, son más igualitarias y se basan más en las funciones que cada miembro debe ser. Bien, en cuanto a la habitación de la incertidumbre, nos referimos al grado en que la gente de una cultura se sienta amenazada por situaciones ambiguas e intentan evitarlo con códigos o normas que regulan. El proceso. Las situaciones se asocian con significados, ¿vale? Todo tiene un tipo de significado, y esto incluye la mente y la conducta que necesitas que hay en la educación. Por ejemplo, no es lo mismo que actuemos en un nivel privado, con un específico más íntimo, que cuando actuamos en un nivel privado. Ahí hay una diferencia de cómo nos comportamos, y hay un significado diferente de cómo pueden ser las cosas en un ámbito privado y en un ámbito público. ¿sabes? En cuanto al igual, cuando estais en casa, o con vuestras parejas, o con vuestras mejores amigas, igual no venís aquí. No exactamente eso. No sería lo más habitual. A lo mejor, con vuestras amigas, estáis siendo muy chistes todo el día, y aquí podéis estar más contenido. Si no, si no significa que no puede funcionar una broma diferente, ¿no? Pues además las situaciones también se diferencian en función del grado de un centilumbre que tiene. Más o menos, nos movemos en un ámbito como nuestro, una cierta sensación de que las cosas funcionen de una manera, ¿no? De una previsibilidad. Pero ahora nunca hemos encontrado que con una situación, en este panorama político, en este país, ahora mismo hay una situación difícil de incertidumbre. Nunca antes había sucedido algo así, entonces no tenemos como una pauta, una norma de qué se hace, cómo tenemos que reaccionar, qué va a pasar, cómo se va a hacer el resto, ¿vale? Entonces sería una situación de alta incertidumbre. Lo que puede ser diferente es el grado de tolerancia a la incertidumbre que tengamos unos u otros. Entonces, en una situación ambigua podemos experimentar incertidumbre, ¿vale? La situación ambigua siempre va a producir un cierto nivel de incertidumbre, no sé qué hacer, ¿vale? Y esto nos hace sentir, pues, si la incertidumbre es muy alta, pues con más ansiedad y nos va a llevar a necesitar una mayor sensación de control. Y no es tanto la situación en sí misma, sino cómo la interpretamos, ¿vale? Siempre es cómo interpretamos las cosas, lo que nos va a hacer. Entonces, cómo lo interpretamos una situación va a depender de la cultura, que es lo que estamos hablando de ahora. Por ejemplo, si viviésemos en un país donde es muy habitual que haya terremotos y que se estropeen las casas o las carreteras, esto, pues, más o menos, sería una situación aceptable o asumible, o que ya entra dentro de nuestra normalidad, dentro de todo lo normal que puede ser, vivir en un lugar con catástrofes naturales. Pero si me sucede aquí, me hace falta. Nos ha jamás debido a un terremoto enorme. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis. Hace lo menos que hubo aquí el terremoto. Es que se fue a dormir al monte durante los días. Yo recuerdo, yo estaba ahí, en el colegio en el principio, y una compañera pasaba una semana entera durmiendo en el monte. Ya había pasado todo, ¿no? Pero, claro, esta es el pánico. ¿Qué va a pasar? Se va, me va a abrir la tierra, me va a caer en la casa. La gente bajó a la calle, asustadísima, porque no es algo normal aquí. Tiene una habitación tan ambugua, que genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad, y entonces, pues, la única herramienta de control que tenía la familia de mi amiga era cogerse los gástrofes y irse a dormir al monte, que allí no les iba a caer nada. Entonces, decíamos que depende de la cultura, la interpretación de la situación. Y también de la cultura va a depender del grado incertidumbre que podemos tener. Entonces, en las sociedades con mayor habitación de la incertidumbre se busca la seguridad en un gran reviso de normas. Suelen ser, si quieras, el coce más colectivista, también. Entonces, normas que regulan el comportamiento, de qué se hace, cuál es la situación. Y culturas con menor habitación de la incertidumbre van a ser más permisivas, con más plazas, o que no hay una necesidad de tanta pauta. Puede tolerar más. Dos pinceladas nada más de masculinidad, comunidad y orientación temporal, porque esas personas quedan así como que las nombramos, pero casi nos van a encantar. Entonces, masculinidad y feminidad se refieren a las sociedades y culturas masculinas. Son aquellas en las que los roles estarían definidos más claramente en función del género. Y las que le llamaríamos femeninas, pues son aquellas en las que los roles se solapan más, o son más flexibles, o no hay una definición tan clara. Por ejemplo, si nos vamos a España, hace 50 años, ¿cuántos hombres enfermeros, maestros de preescolar, preescolar, preescolar? Casi ninguno, porque esa era una profesión de estudios. Hoy en día, esta división de roles no es tan clara. Y si no están lejos, ni para el psicólogo también. Cuando él estudiaba, la mayoría de los estudiantes, ¿qué creéis? ¿Que eran hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Y hoy en día, aunque aquí estamos bastante equilibraditos, la mayoría son mujeres. Y nos vamos a un curso de lo que sea, y si somos 30, y si nos he pagado un curso de 15 de 15 semanas, veamos 30, ¿y cuántos hombres traes cada día? Sí, pues eso es lo que es. Dos. Dos. Y ya era la leche. Y esta suele ser la tónica más habitual. ¿Vale? Yo creo que iba a gestar a los chicos, a los que no habían salido cursos por ser hombres, ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí sí que tenemos una muestra muy distinta, este es muy equilibrado, pero no es lo más habitual. Cuando yo estudiaba en la universidad también era casi. Damos tres clases de 100, el primero por tanto, y el 90% eran chicas. Y la orientación temporal se refiere a cómo se plantea la vida en relación con el tiempo. Hay culturas más orientadas a lo corto plazo, a lo inmediato, al disfrute de lo de ahora y mañana pasado y dentro de un año, ya, bueno, por qué tipo de cabello es que ni me lo planteo. Fíjense qué culturas se viene a la cabeza, por ejemplo, con esto. A ver, temporalmente, yo pensaría en la propia española referente a largo plazo. Mucha gente vive sobre sus posibilidades, como ya vimos el caso, y claro, después a largo plazo pues se le va a traer muchas consecuencias. Pero a corto plazo, entre comillas, es más fácil. Claro, pues es un muy buen ejemplo de una cultura que está orientada al corto plazo, ahora. Entonces, ahora me compro, antes de la crisis, la casa. Antes de la casa, me compro la de la playa, el coche, el segundo coche. Y si no hace falta, me pido un crédito para irme de vacaciones. Claro, a lo mejor me compro un crédito para irme de vacaciones. Me tengo que pedir un crédito para irme de vacaciones. Me tengo que pedir un crédito para irme de vacaciones, pero a lo mejor hay que quedar en plaza. Pero si solo pienso en el discurso inmediato y en lo que hay que hacerlo, vale, pues es un caja. Es una cultura que te da el consumo inmediato. Y luego ya dentro de diez años, ¿qué más da? Yo digo, no, yo tengo que saber qué pasa. No, 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 yo tengo que saber qué pasa. Claro, es verdad, solo se vive una vez, te va a salir en muchos años. Previsiblemente. A menos que tengas pensado morirnos a los 23. Y también, fijaos, esa era la tendencia en España antes de la crisis. Pero hemos vivido una situación que nos ha hecho cambiar muchísimas cosas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el ambiente social afecta a la humanidad. Esa manera de vivir estalló, rompió y nos hace replantearnos muchísimas cosas. Y posiblemente de una visión más de corto plazo, pues mucha gente de una masa crítica se empezó a pensar un poquito más en la vida. Bien, las culturas con orientación a largo plazo, entonces, son aquellas que mirarían un poco más hacia el futuro, valorarían el ahorro, la perseverancia. Y entonces, pues sí, obviamente, algo de distrito inmediato tiene que haber. Pero podemos estar pidiendo de lo que será dentro de diez años, porque a lo mejor ni llego. Pero en un extremo ni el otro. O si, por ejemplo, nos ponemos en una situación de preparar una oposición. Si yo solo pienso en que tengo que estudiar, que tengo que estudiar, que tengo que estudiar, que tengo que estudiar. Y solo tengo que entrar aquí y termino de dónde ser. Ahora, porque una oposición es auto-dira un año. Hoy tiene dos ni tres. Y entonces empiezo a descubrir todas las otras facetas de mi vida. Y si esta situación me da mucho tiempo, acaba rompiendo. He dejado de salir. He dejado de hacer actividades también. 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 He dejado de tener amigos. Y lo único que estaba es en el estudio, 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 estudio. Entonces, ni la visión muy a corto ni la visión muy a largo son adecuadas. Tiene que haber siempre un poquito de... ¿Tú lo has o preguntas con lo que hemos visto hoy? ¿No? Muy bien. Pues entonces visto por hoy. Gracias. Gracias.